¡Suscríbete! 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 femenina, ahí está Mercedes, la madre de nuestra ganadora, llegando a meta, Mercedes de los Campos de Castilla, los chicos del Tidalón que están en carrera, el dorsal, el dorsal no se os veis chicos, ahí está llegando a meta una de nuestras valientes chicas, fuerte aplauso para Emilia, y ahí está llegando a la línea de meta, ese aplauso para Manuela, ahora sí sueno, ya está otra de las chicas de Trota Pinares, nuestras veteranas en carrera, ese fuerte aplauso para Eusebio, y también línea de meta para Carlos Alonso, últimos metros, y nuestro aplauso también para Luis Alberto Hernando, 41 minutos y 41 segundos de carrera.